Dime qué puedo hacer con este sufrimiento Dime qué hago ahora con este tormento Si al pasar la puerta te llevaste todo Hasta la duda de que puedas volver A quererme otra vez Porque no supe ver cuando llegó el presagio Porque en vez de detalles te di desencanto Me quedo como un barco después del naufragio En alta mar con mis ganas de amar Que me quedará si te llevas todo y mucho más Que me quedará para quien ocupe tu lugar Que me quedará para altar el vuelo y remontar Que me quedará si no queda leña en este hogar Tan solo los despojos, la miel de un gran amor A veces me pregunto Que me quedará Porque no supe ver cuando llegó el presagio Porque en vez de detalles te di desencanto Me quedo como un barco después del naufragio En alta mar con mis ganas de amar Que me quedará si te llevas todo y mucho más Que me quedará para quien ocupe tu lugar Que me quedará para altar el vuelo y remontar Que me quedará si no queda leña en este hogar Que me quedará si no queda leña en este hogar Hoy que ha pasado tanto tiempo de tu partida Me vuelvo a preguntar Que me quedará Que me quedará Para altar el vuelo y remontar Que me quedará Que me quedará Si no queda leña en este hogar Tan solo los despojos, la miel de un gran amor A veces me pregunto Que me quedará Que me quedará Que me quedará